Con este conjunto les quiero contar la historia. ¿Dónde está Richie Peñalosa? ¿Se fue? ¡Richie! ¡Allá está! ¡Richie, por favor, Richie! Bueno, yo la historia que les quiero contar es que cuando fui a contratar, no voy a decir nombres, pero le puse cinco nombres de conjuntos. Y él me dijo, vete con José Jorge y con Coco Zuleta, porque esos muchachos van a mil o a millón y están pegando duro. Y aquí los tenemos y hemos visto cómo este conjunto, todos los muchachos que están aquí, todos están bien sincronizados. Les auguro un tremendo futuro. José Jorge heredó la voz del papá, esa maravillosa voz que se nos fue lastimosamente y todos lamentamos mucho que se nos fuera, que nos haya adelantado la partida, Jorge. Pero bueno, ya sabemos que todos venimos para irnos. Y el Coco Zuleta, que lo conozco hace muchos años, hijo de Emiliano, mi gran amigo de la dinastía Zuleta, toca ese acordeón súper bien. Fueron cinco que le puse aquí a Richie. Richie, por favor, acompáñame. Eugenio, y quería decir algo. Además, no sabíamos que traía a Chachales. Es una de las grandes instituciones en la presentación de la música vallenata, que además se ha perdido eso, Chachales. Sí, señor. Pero lo conserva y conserva su garganta y ese sabor que siempre ha tenido. Richie, 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 pero eso hay que hacerle eco. Yo también lo admiro mucho usted. Usted es un señorazo en la mano. No, venga, preséntelo con este micrófono, hágame el favor. Chachales es toda una institución. No sabía que lo tenía este par de artistas, ¿o? Por favor, Chachales. Bueno, señoras y señores, con el corazón enlamado, les voy a presentar. Tienen el potencial, no las cogen del suelo. A mí me gusta cómo toque el Coco Zuleta y cómo canta el jirquerito, el hijo del jirquerito de América, Jorge Coñate. Si supieras, cariñito, la falta que tú me haces cuando no estás a mi lado. Caminando entre la gente, estoy perdido en pensamiento y siento que más te amo. Pedacito de mi alma, vengo en cada gesto tuyo, sigo en tu risa y tu llanto. De tormentos hago flores, en bellos ramos de amores, en notas conviertos canto. Y de noche cuando duermes, cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano. Cuando el alma da el sol dibujo en tu cara, pueda verme vuelto entero entre tus brazos. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor yo me agiganto. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor yo me agiganto. ¡Gracias!